Pepe, ¿viste algo de fútbol ayer? Sí. ¿Sí? ¿Vos de qué cuadro sos? Porque yo no sé si vos tenés una... Fanatismo... Bueno, vos sos medio fanático, pero... Futbolísticamente hablando... ¿Tenés algún equipo que te... Bueno, que te simpatice? Más allá de Uruguay, ¿no? No. No, no, no tenés... No tenés ningún equipo más allá de... A ver, estoy hablando que la selección uruguaya es la celeste de todos. Argentina. No, no, no. Yo no estoy... No, 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 no. ¿Te hiciste más hinchas de Argentina porque está Alberto Fernández? Por supuesto. ¿Qué hijo de tu madre? ¿Ahora sos más hinchas de Argentina que de Uruguay? Bueno. ¿Nos sorprende? No, no nos sorprende. No se quiere romper... Pepe, ¿a qué hora te levantaste en tu primer día de desocupado? Eh, oh, oh, ¿qué hora? Diez. ¿Eh? ¿Qué? ¿A qué hora? Diez. Diez. ¡Hala, puja! ¿Viste el partido de Peñarol anoche? Sí. ¡Ah, lo viste! ¿Cómo jugó el equipo de Saralegui? Como el culo. Pepe, ¿por qué si yo no quería tocar el tema? Vamos, centro, vamos, está. Ay, que puso la pierna el jugador de Pepe, pero no sé quién fue. Sí. Le pegó y está. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Peñarol Formiliano! Vamos todavía. Mirá Formiliano el primero. A los tres minutos. Le pegó la pelota por atrás, centro, otra vez el arco libre, llevó a Lucho. Decime qué gol. ¿Ves? Es lo que vengo diciendo. Ah. Es lo que vengo diciendo. El empate. Me duele tener razón. Sí. Pero es eso. Sí. Y tuvieron 18 toques. Sí. Vendió en un centro, apareció por el medio Lucho González. ¿Y qué pasó? Y empató el partido del equipo. Ah. Del parámetro. Pero todavía falta, capaz que lo ganamos. Con esa pelota, centro. ¡Vamos! No buscas a cargar Gargaro, le enganchó. No, no, no. Sápelá. No. Le volvió otra vez al medio el remate de Richard Garco. Golazo. Golazo. Richard, eh. Sacó a Gargano. Gargano al medio. Le quedó a Richard. Al medio. Y él ahora... Ni yo la saco al medio. Bueno, muchachos, vamos a no ponernos nerviosos. Yo siempre hincho por los equipos uruguayos. Esto lo vamos a dar vuelta entre todos. Tiene el córner de un meta cabezazo. ¡Estamos! Gol. ¡Cari! Gol. Ah, no te lo... ¿Te lo dije o no te lo dije? Vamos todavía. ¿Te lo dije o no te lo dije? Lo damos vuelta, sí, señor. ¡Vamos! Vamos que si ganamos estamos ahí, eh. Una fuercita. ¡Sí! Gol. Gol de Peñarol. ¡Britos! ¡Britos! Gol de Peñarol. ¡Britos! 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 ¡Gritalo, gritos! ¡Otro día se encontró con el gol! ¡No ya es un gol que puede valer una copa! ¡Claro! ¡Un cantador de América! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Ganamos! Gol del Wilstere mantamos afuera de la copa. Me quiero cortar lo... ¡Huevo! ¡Pará! Gol del Wilstere mantamos afuera de la copa. Me quiero cortar lo único que no servía. ¡Vamos, Colo Colo! No te puedo creer. ¡Pará! Si ganasen... Si ganasen el partido, no está... Yo no puedo creer. ¡Córner! Bueno, Córner, que va a tomar el Colo Colo. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Me va a pegar a la pelota el Colo... No me sale el tono chileno. ¡Vamos! ¡Córner, que va a tomar el Colo Colo! ¡Centro, cabeza! ¡Gol, gol! ¡Gol, gol! ¡No, no, 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 no! ¡Gol, gol, gol! ¡Te juro que no lo puedo creer! ¿Qué pasó? Le mando un abrazo grande a Ananía y su equipo. Los relatos son geniales. ¡Te juro, no lo puedo creer! ¡No, yo tampoco! ¡La pelota! ¡La pelota! ¡Mira, del lado, de adentro del palo! ¡No, no, no, no! ¡Entró! No, Luis Eban, quedamos afuera de la Libertadona. ¡No! Quedamos afuera, ganamos la Sudamericana. El consuelo que ganamos. Sí. Le dimos vuelta el partido. Sí. Bueno, yo hice fuerza. Sudamericana. Sudamericana. Peñanol, clasificado para la Sudamericana. Pero... Nunca. Bien, felicitaciones a todos los hinchas saurinegros. ¿Qué? A dormir afuera. A dormir afuera. A dormir afuera. Dormir afuera. Dormir afuera. A dormir afuera. A dormir afuera. A dormir afuera. A dormir afuera. ¡Qué lindo tema! ¡Ay, qué pena me va a ver que llorar! ¡Papá! ¡Ay, qué pena me va a ver que llorar! ¡27 minutos! Van de las 3 de la tarde. Peñanol, lo más grande que hay en el mundo. ¡Ay, qué pena me va a ver que llorar! Peñanol, si se une, es más fuerte que todos. Es el más grande de todos. Bueno, cálmense, muchachos, por favor. Hay que esperar otro año, otro momento. Cagamos. ¿Qué pasa, Mariolo? ¿Cómo? Cagamos. De frente. ¡Mariolo! Estoy muy triste, muy amargado. Ayer lo expulsaron, ¿te expulsaron, Mariolo? ¿Por qué te expulsaron? Saralegui debió ser contenido por los jugadores. Tras enloquecer... Muchachos, pará, pará. ¿Cuántos goles festejó Forlán anoche? ¿Tres? Atención. ¿Tres? ¿Qué? Sí. ¿Tres? Tres. Confirmado. Forlán ayer festejó Tres Goles. Que te va saturando, que te va llenando la cabeza. Y en un momento que... ¿Qué? Que explotás. En el momento que me eches, yo no estaba fuera de la... ¿De la...? Fuera de la línea. Pero dividida no te cobra ninguna. Pobre, ¿eh? La verdad que me da un poco de pena. Estoy muy triste, muy amargado. Tranquilo, Mariolo. Mariolo, ¿tenés el teléfono abierto por si te llama algún otro equipo del mundo? Porque la estás rompiendo. Mi número de teléfono lo sabe todo el mundo. Por eso. Claro. Tenélo prendido porque te pueden llamar desde cualquier lado, ¿eh? Anotalo ahí si querés y repetilo. A ver, ¿cuál es? 099. ¡No es loco! ¡Está loco! Tengo el mismo número hace 20 años porque en Cosas Raras no hace. Mirá que falta un mes para el clásico. ¿Sí? ¿Perdón? ¿Perdón? Mirá que falta un mes para el clásico. ¿Es cierto? ¿Es cierto? Sí. ¿Por qué no hablamos de otro tema mejor? Ay, qué pena me da verte llorar. Cagamos. Cagá. Me espero para nada. Betty, no entiendo nada. Explícame. ¿No era que odiábamos a los chilenos? Sí. Sí. Y ahora hinchan por Colo Colo. En este año hincharon por Liverpool. Sí. Por Rentista. Por Colo Colo. Hola, Betty. A Saralegui hay que echarlo después del papelón que hizo. Es una vergüenza para mi club. Dice alguien hincha de Pegarol. Mirá. Qué interesante. Betty, ¿qué dice el gordo de la Colombe? El gordo de la Colombe dice lo que dice siempre. Porque dice y repite que es hincha de Pegarol. Y está muy bien. Fíjale qué pasa. Está todo el mundo como loco afuera. Está todo el mundo acá. No hay entrada por Pegarol. Ah, sí. No hay entrada por Pegarol. La chavada. ¡Vamos, Pegarol! Hola, Betty. ¿Cómo la gozás? Y termina en una palabra que termina en este. Sí. Hola, Betty. No importa. Ganamos la Sudamericana. Dicen al 101-9. De nacimiento. Sí. Estaba en el vientre de mi madre. Sí. Y todos gritaban Pegarol. ¿Y qué hizo? Hay que ser hincha de Pegarol. Pero no me griten la cara, señora. Póngase el tapabocas. Pegarol no pudo. No. No. Betty, ¿no tenés otro tema del que hablar? ¿Que hablar de Pegarol? Bueno, sí, tenemos. Tenemos otros temas para hablar. Si quieren, hablamos de temas culturales. Y ya que estamos hablando de temas culturales, vamos a hablar del primer piloto civil de Bolivia. Nació un 23 de abril de 1910 en Cochabamba. Al igual que su madre, Delfina Camacho. Su padre fue un inmigrante alemán, ingeniero mecánico de profesión, que ingresó a Bolivia en 1899. El primer piloto civil de Bolivia estudió en la Escuela de Mecánicos y Pilotos Comerciales, Derloid Aéreo Boliviano. Y se tituló como mecánico en 1930. El primer piloto civil de Bolivia es el orgullo de la aviación comercial boliviana, por su maestría y sobre todo, por su admirable espíritu de trabajo que lo dominaba. Durante la guerra del Chaco, el primer piloto civil de Bolivia cumplió su misión con abnegación y laudable constancia. Desde aquí, nuestro homenaje al primer piloto civil de Bolivia, Jorge Wilsterman. Wilsterman. Wilsterman, un gran equipo del baile, eres noble titán del deporte, con honor y coraje defiendes tus colores, el rojo y azul. ¿Qué? ¿Hay bolivianos escuchándonos? Bueno, un abrazo a todos los bolivianos, hinchas de Jorge Wilsterman. No sabrás lo que encontrarás, una aventura o una amistad. Si eres curioso, como Jorge el Curioso, ¡no sea! Perdón, ¿esto no es Jorge el Curioso? ¡Buen trabajo, Jorge, dice! Peti, seamos realistas, los cuadros uruguayos ya no están para ningún tipo de competencia, dan lástima y son una vergüenza. Bueno, el pobre se ríe del pobre, dijo un amigo hoy. Nos reímos entre nosotros. Peti, me llamo Natalia, mi hijo te empezó a escuchar ayer y muere de la risa con el programa. Se llama Alex, ¿le podés mandar un saludo? Sí. Sí. Hola, Peti, la sudamericana es mi obsesión. Peti, sos bolita, sos una... Bueno. Peti, hoy sí hacé una palabra Mario Saralegui. Dice Dani. No. Bien, pará. Vamos a hacer una palabra Saralegui. Atención. ¿Hacemos o no? No, no hacemos nada. Pobre Saralegui. Pará. Me tiene bloqueado en el Twitter. Quiero compartir con todos... Estoy sufriendo. Quiero compartir algo importante. Lo llamamos. Me tiene bloqueado en el Twitter. Hoy fui a ver su Twitter para saber qué escribió. Me tiene bloqueado. Pablo Javier Bengochea, no, me sigue. Le mando un abrazo a Pablo Javier. Lo restituo. Pará, 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 pará. Mariolo, Mariolo. Sí. Mariolo, ¿me escuchás? Sí. Entré a tu Twitter hoy para ver si escribías algo, si pudiste dormir bien. Sí. O si todavía te estaba doliendo. Y a las tres por ahí dormí. ¿A las tres de la mañana? Pará, pará. ¿Te dormiste a las tres de la mañana? Sí. Y a las tres por ahí dormí. ¿Y a qué hora te levantaste? Y a las tres. A las tres también. No pudiste dormir anoche. Escuchame. ¿Me tenés bloqueado en el Twitter? Sí. Te juro que me reía solo hoy. Sí. ¿No podés retuitear las cosas que yo pongo? Lo restituo. No, lo retuiteo. Lo restituo. No, lo retuiteo. Lo restituo. Lo retuiteo. Lo retuiteo. Lo retuiteo. Lo retuiteo. Lo restituo. Bueno. Y cuando el mundo viene a pedirme perdón, yo no lo atiendo. Bueno, así, noticias rapiditas. El Senado destituyó al ex contador de la dirección de la granja. ¡Afuera! Pero nadie pone el nombre de este tipo. El ex jerarca había comprado un jacuzzi para su provecho personal con el dinero de todos. Usó boletas y el root del organismo estatal también para quedarse con un montón de cosas. Nadie sabe el nombre del contador. ¿Quién es el contador? No. Pero aparte de destituirlo, ¿no? ¿No lo tienen que meter en Naka? Métalo a Naka. Ya clasificado, Nacional recibe Alianza Lima hoy. A las 19.15. ¡Cagá! Y esa buena suerte tiene, te das cuenta, juega después el bolso. Sí. Que alguien me diga lo que me puede costar El sacrificio de una idea ¡Cagá! 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 ¡Cagá!